El jueves por la tarde una multitud de musulmanes se congregó en el área del Parque de la Independencia a Jerusalén frente al Consulado de Estados Unidos para protestar por la intención del gobierno israelí de construir un edificio aparentemente destinado a un museo de la tolerancia sobre un terreno en el que funcionó un cementerio musulmán. En el acto hablaron dirigentes religiosos y políticos islámicos y protestaron por la decisión de la Corte Suprema de permitir la construcción. También apelaron a la mediación de Obama.